Un miembro ex Illuminati ha escrito una carta que describe los planes que la sociedad secreta tiene reservados para la humanidad en los próximos años. Después de pasar 47 años como un miembro de alto rango de los Illuminati, el informante anónimo dice que quiere revelar todo después de que la carga de mantenerlo en secreto se convirtió en demasiado para soportar. Esta publicación será sobre cómo los Illuminati me reclutaron y qué es exactamente lo que tuve que pasar. Cuando tenía 19 años, caí en algo de dinero a través de algunas conexiones con amigos y algunas inversiones exitosas de algo de dinero que había hecho a lo largo de mi infancia. Me involucré en algunos tratos clandestinos y vi que mi dinero comenzó a crecer. Cuando asistí a la universidad en Harvard en 1964, comencé a ser cada vez más rico, y mi influencia en el campus también creció a través de mi participación en varios clubes y organizaciones. Algunos amigos y yo comenzamos a servir como intermediarios cuasi bursátiles mientras aún estábamos en Harvard. Hice toneladas de efectivo durante ese año, y era muy poderoso e influyente en el campus. Una noche, mientras caminaba de regreso a mi dormitorio, poco después de la medianoche, dos hombres con trajes negros se me acercaron. Inicialmente asumí que iban a investigar mi actividad comercial porque parte de ella no era exactamente legal. Me pidieron que los acompañara y los seguí hasta el sótano de una casa de dos pisos a un par de calles de mi dormitorio. Me sentaron en una mesa y me preguntaron si estaba dispuesto a hacer un trato. No me dirían qué trato estaría haciendo, sino que me preguntaron continuamente si estaría dispuesto a llegar a un acuerdo. A medias, acepté que sí. Antes que nada, si no me crees, lo siento. Estoy aquí para decir la verdad, y nada de lo que escribo es falsa exageración ni ciencia ficción. Fui miembro de los Illuminati durante 47 años. Fui reclutado cuando tenía 19 años. Soy una de las siete personas en la historia de los Illuminati que han realizado el ritual de salida. Sabía que tenía que salir cuando me revelaron algo en una reunión en junio de 2010. Durante años, estuve a la altura de las creencias, los motivos y las acciones de los Illuminati, pero recientemente se me hizo demasiado difícil, y tuve que extinguir mi sagrado contrato. Aquí hay una vista previa de algunas de las cosas que revelaré. Barack Obama no es miembro de los Illuminati, es algo mucho peor. Los nuevos vuelos espaciales que son aviones que pueden entrar en órbita brevemente no son tan divertidos como parecen, son una herramienta Illuminati. Denver, Colorado es un lugar malvado. Los extraterrestres son un poco diferentes de lo que la corriente principal nos enseña. El primer tema a discutir serán estos bancos subterráneos que he mencionado. Actualmente, hay 57 bases subterráneas y búnkeres en todo Estados Unidos que están en uso para diversos fines. Hay 439 bancos en todo el mundo. Todos estos búnkeres y bases están controlados y mantenidos por los Illuminati. El búnker subterráneo más grande se encuentra en Sao Paulo, Brasil. Este búnker tiene capacidad para albergar hasta 5.000 personas por un periodo de hasta 10 años. Personalmente he estado en este búnker, y es mucho más grande que uno que cualquiera pueda imaginar. Este búnker está asegurado principalmente para los eventos del fin de los tiempos. 5.000 de las personas más ricas, brillantes y poderosas del mundo se refugiarán en este búnker en caso de una guerra termonuclear global, un desastre natural o cualquier otra forma de catástrofe global. No te confundas varios otros búnkeres tienen la capacidad de albergar a un gran número de personas durante largos periodos de tiempo, pero ningún otro búnker es tan grande y capaz como este. En caso de la Tercera Guerra Mundial, todos los líderes mundiales se refugiarán aquí. Las personas más ricas del mundo estarán aquí también. Gente como Bill Gates, Warren Buffett, los magnates petroleros, sin embargo, estos magnates del petróleo serán asesinados mientras estén en el búnker para que la toma del medio oriente sea mucho más fácil para el nuevo orden mundial. No sé el número exacto, pero de los 439 bancars en el mundo, diría que alrededor de 275 de ellos están construidos principalmente para refugios y estadías prolongadas. Yo mismo me quedé en uno de estos búnkeres mientras estaba en China en los años 90. Ellos son muy agradables, muy lujoso es prácticamente como si estuvieras en un hotel de cinco estrellas. Algunas personas que se han quedado en estos búnkeres. León Trotsky, después de que Stalin derrotó a Trotsky y aseguró el poder en la Unión Soviética después de la muerte de Lenin, Trotsky fue trasladado a un búnker subterráneo dentro de Suiza. Stalin originalmente no sabía de esto porque no seguía las órdenes de los Illuminati, entonces Trotsky iba a ser reincorporado como el líder de la Unión Soviética. Era importante tener a Trotsky en este búnker porque Stalin lo iba a matar de otra manera. Eventualmente, Stalin se alineó con los planes de los Illuminati, y Trotsky fue ejecutado porque ya no era necesario. Abraham Lincoln, Lincoln no fue asesinado por John Wilkes Booth. Lincoln fue colocado en la oficina de la presidencia como un peón. Los Illuminati sabían que si él era elegido, entonces el sur se separaría. La guerra civil hizo que el norte fuera muy, muy rico. Esa fue la única razón por la cual se permitió que ocurriera la guerra civil. Si los Illuminati no hubieran visto la oportunidad de hacerse ricos fuera de la guerra, entonces la esclavitud seguiría siendo una institución estadounidense. Lincoln fue colocado en el cargo solo para comenzar la guerra. Hizo un trato de que una vez que la guerra terminara, sería removido de su cargo. Esto fue solucionado mediante un asesinato falso, y pasó el resto de sus días en un búnker en México. Saddam Hussein estaba en el poder en Irak simplemente para levantar justificaciones para la invasión de los Estados Unidos y otras naciones. El Hussein que fue colgado era un doble, y el vídeo del teléfono celular que se estrenó iba a ser lanzado como prueba. Saddam está actualmente en un búnker en algún lugar de Argentina. No se dé ningún plan futuro con él. El resto de los bancars en el mundo se usan para almacenar cosas que no se pueden almacenar en la superficie. Se almacenan reservas nucleares en estos búnkeres subterráneos. En el caso de que una nación se desvíe del curso que se planea, entonces serán eliminados. Ya sea por el asesinato de sus líderes o por la destrucción nuclear. Afortunadamente, la acción nuclear no ha tenido que ser tomada todavía. Todos ustedes saben acerca de la conspiración de la máquina HAARP. Es real. Te lo puedo asegurar. La máquina principal del HAARP está alojada completamente en un búnker que está bajo el agua en el Océano Pacífico. Esta máquina se desarrolló en la década de 1980 y se utilizó por primera vez a finales de los años 90. Esta máquina tiene la capacidad de crear cualquier desastre natural que los Illuminati desean crear. El huracán Katrina fue producto de la máquina HAARP. El huracán fue utilizado como diversión. Mientras que el área estaba en caos, y la atención se desvió en todas partes, los ingenieros fueron enviados a prepararse para el derrame de petróleo del Golfo. Puedo asegurarles que los Illuminati son capaces de liberar más petróleo en el Golfo. El petróleo que ya ha sido bombeado al Golfo es solo una pequeña cantidad en comparación con lo que podría hacerse. Ya mencioné que el derrame de petróleo se usó como agente para implantar microcuerpos en los cerebros de los niños de la zona. Estos niños que han sido afectados están ahora sujetos al control del gobierno cada vez que se activan estos microcuerpos. Los Illuminati también aprovecharon la oportunidad que Katrina presentó para construir un búnker que está directamente debajo del French Quarter. ¿Por qué crees que FEMA tardó en brindar la asistencia adecuada? Los ingenieros necesitaban tiempo. La máquina HAARP no está controlada por ningún país en particular, es controlado y usado colectivamente. El terremoto en Haití, los que sucedieron en los últimos días, todos son productos del HAARP. No todos los eventos son relevantes o importantes, algunos solo son pruebas, algunos incluso son errores. Sin embargo, tenga la seguridad de que una vez que existe la necesidad de un desastre natural, el desastre puede ser generado, diseñado y dirigido y tener el efecto que sea necesario. Otra cosa que se encuentra en estos búnkeres son las drogas. Hay cantidades masivas de cocaína, marihuana, heroína y todo tipo de otras drogas almacenadas. El narcotráfico y la guerra contra las drogas son esenciales para los Illuminati. A medida que se comercializan más y más drogas y los carteles se vuelven más poderosos, los Illuminati se vuelven más ricos y poderosos. Uno de los principales contribuyentes y benefactores del tráfico de drogas es Warren Buffett. Buffett ha estado manejando el tráfico de drogas en el hemisferio occidental durante los últimos 20 años. Los cárteles de la droga de México están bajo su poder. Es importante que los Illuminati controlen la mayoría de las drogas en América del Norte. Esto se debe a que les brinda otro vehículo más para transportar tecnología que les permite tomar el control de los consumidores. Los Illuminati están constantemente buscando formas de implantarse en las mentes del público en general, y naturalmente, el control del tráfico de drogas fue la manera perfecta de hacerlo. Buffett aseguró el control del tráfico de drogas cuando se acercó a varios cárteles de drogas y les presentó contratos. Él ha estado en control desde entonces, y Ben Bernanke lo está ayudando con las operaciones. Varios bunkers también están equipados para servir como crematorios. De la misma manera que los nazis quemaron a sus víctimas, los Illuminati planean quemar a las víctimas que secuestran y usan para diversos fines. Muchos han especulado que FEMA ha construido reservas de ataúdes para ser utilizados en entierros masivos, pero esto no es cierto. Los entierros masivos tomarían una gran cantidad de tiempo y esfuerzo. Por lo tanto, cuando llegue el momento de comenzar asesinatos y ejecuciones masivas, los cuerpos serán enviados a los crematorios donde serán arrojados y reducidos a cenizas. FEMA, que es una organización dirigida por los Illuminati, decidió que esta sería la forma más efectiva de deshacerse de una gran cantidad de cuerpos. Sin embargo, más de estos bunkers contienen robots que están diseñados y listos para infiltrarse en el lugar de trabajo en el caso de una escasez de mano de obra. El escenario en el que probablemente se usarán estos robots es cuando el aspecto de control mental del plan Illuminati entre en vigencia. Se enviarán robots para realizar los trabajos que estas personas estaban haciendo, y estas personas se utilizarán para otros eventos, como la guerra, la propaganda y la violencia. Estos robots también se usarán una vez que el control de población entre en vigencia. Hay una base de misiles nucleares en la Luna. Estos sitios de misiles nucleares se han agregado a lo largo de los años a través de misiones lunares posteriores y el trabajo de robots de control remoto. El objetivo de estos sitios de misiles es la capacidad de lanzar misiles nucleares sin el riesgo de rastrear los misiles hacia un país en particular. El escenario en el que se usarían estos misiles es atacar a una nación que no está cooperando con los Illuminati. Los Illuminati ordenarían los misiles lanzados contra la nación, pero sin que la nación afectada pudiera rastrear de dónde provenían exactamente los misiles, no podrían mostrar evidencia de que deberían declarar la guerra a un país específico. En mi opinión, estos misiles nunca se usarán porque hay muchas otras maneras en que los Illuminati pueden derribar a un gobierno entero que no sea un ataque nuclear. Los científicos que trabajan para los Illuminati han encontrado la manera de apagar el sol. Se ha creado un arma que dispara un rayo de radiación de alta densidad directamente al corazón de un planeta o estrella. Este rayo de radiación penetra a través del planeta creando un cilindro muy grande en el medio exacto de él. La radiación que queda atrás comienza a comerse la estrella o planeta y los efectos se propagan como un reguero de pólvora. Esta tecnología ha sido probada en varias estrellas en nuestro sistema solar inmediato y es muy efectiva. Los científicos están seguros de que esta tecnología se puede usar en el sol, pero también en otros planetas. Una estimación que escuché fue que a partir de la inyección inicial de radiación, tomaría aproximadamente nueve años para que todo el sol se consuma por completo. Sin embargo, comenzaríamos a ver los efectos de la radiación en aproximadamente tres años y medio. Los primeros signos serían días más cortos y una menor cantidad de luz solar durante esos días. El sol comenzaría a volverse inestable aproximadamente en el punto de los siete años, y comenzaremos a ver erupciones solares masivas. Una vez que hayan pasado los nueve años, toda la vida en la Tierra estará muerta. Desde mi partida, no estoy seguro de quiénes son los líderes principales de los Illuminati en este punto, pero daré mi mejor conjetura. Los Illuminati están estructurados para que haya de uno a tres líderes principales en cada región principal del mundo, sin embargo, algunas regiones se quedan fuera debido a la falta de un líder adecuado, por lo tanto, un líder está instalado allí. En Norteamérica. Es muy probable que Warren Buffett sea el jefe de todas las operaciones Illuminati. Seguido por Ben Bernanke, seguido de Lloyd Blanfein, de Goldman Sachs. Goldman Sachs es un jugador clave en el sector Illuminati de América del Norte. Recientemente, Goldman Sachs invirtió casi 500 millones de dólares en Facebook. Por lo general, esto significa que Facebook caerá bajo el control Illuminati pronto, al igual que MySpace y Twitter. Otros jugadores clave en América del Norte son Alex Jones, Bill Clinton, Rahm Emmanuel, por supuesto Obama y Timothy Heitner. Sudamérica está vacía de cualquier líder Illuminati real. Hugo Chávez ha sido difícil de trabajar en el pasado. Estaba en línea con la agenda Illuminati, sin embargo, no le gustaba que le dieran órdenes. La mayoría de los líderes norteamericanos también controlan Sudamérica. En Europa. Nicholas Sarkozy era el chico principal. Él controlaba la mayoría de las operaciones en Europa y África. Gordon Brown fue muy influyente en los Illuminati hasta que decidió comenzar a jugar a su manera, esta es la razón por la cual fue destituido de su cargo. Mi opinión es que él sigue siendo un jugador clave, pero no tan clave como lo fue antes. Hay varios traficantes de armas africanos que recientemente han ganado algo de poder, sin embargo, desconozco sus identidades. Medio Oriente está controlado en gran medida por Benyaman Netanyahu, lo que no debería ser una gran sorpresa. Sin embargo, Netanyahu no tiene tanto control como podría pensar. Como lo dije antes, Israel es el gran estado títere de los Illuminati. Hagan absolutamente todo lo que los Illuminati quieren que hagan, y lo harán lo mejor que puedan sin pensarlo dos veces. Israel ha recibido permiso para disparar contra Irán siempre que lo desee. El control de Medio Oriente es difícil porque hay tantos grupos rebeldes. Palestina ni siquiera debería estar preocupada. Aunque no están controlados por los Illuminati, no pueden hacer nada. Irán está en el límite en el tiempo, y completamente en oposición en otros. Esta es la razón por la cual Israel destruirá a Irán para comenzar la Tercera Guerra Mundial. Asia está controlada completamente por Vladimir Putin y sus compinches. Putin es un hombre muy poderoso y muy inteligente. Recuperará el control popular de Rusia muy pronto, pero puede estar seguro de que todo lo que está sucediendo en Rusia en este momento está pasando por él. China ha elegido ceder poder a los Illuminati. Ellos cooperan, simplemente no les importa involucrarse demasiado. Eventualmente llegarán a un acuerdo y se unirán al gran escenario que se llamará Tercera Guerra Mundial. La gripe española de 1918, el SARS y el susto del H1N1 tienen algo en común, todos fueron diseñados por los Illuminati. Si bien no se ha instituido nada a escala global, los Illuminati han estado probando estos virus durante años y finalmente están desbloqueando las claves para crear un virus que se propagará por todo el mundo matando personas muy rápidamente. Mi consejo, no recibas las vacunas. Te convertirás en parte de un grupo de prueba que los Illuminati están usando para experimentar. El virus H1N1 comenzó a extenderse cuando los animales escaparon de una granja en Brasil donde se estaba probando el virus. Varios de estos animales se mezclaron con los ciudadanos de las ciudades circundantes y muchos de los animales fueron consumidos. La población de las ciudades circundantes fue puesta en cuarentena y los que murieron fueron cubiertos, sin embargo, de alguna manera, un viajero había llevado el virus de la gripe al norte de México, donde se informó por primera vez sobre el virus. Los Illuminati pronto descubrieron que el virus era mucho, mucho menos ineficaz de lo que pensaban. Actualmente están investigando sobre un virus que acabará con un país en cuestión de días.